La épica historia del planeta Tierra, desde su nacimiento cósmico hasta la era de la humanidad. La historia de la Tierra es una historia épica que abarca miles de millones de años de cambios y evolución. Desde su nacimiento cósmico hasta la era de la humanidad, el planeta ha experimentado una serie de transformaciones increíbles que han dado forma a la vida tal como la conocemos hoy en día. La historia comienza hace unos 4.6 mil millones de años, cuando la Tierra se formó a partir de la nebulosa solar. Durante los primeros mil millones de años, la Tierra era un lugar inhóspito y violento, con frecuentes impactos de asteroides y volcanes en erupción. A medida que la Tierra se enfriaba y se solidificaba, se formó una corteza sólida y un océano primitivo. En este ambiente acuático, surgieron las primeras formas de vida, organismos simples que utilizaron la energía del Sol para crecer y reproducirse. A lo largo de los siguientes millones de años, la vida evolucionó y diversificó, dando lugar a los primeros animales y plantas complejos. Los continentes se separaron y se movieron, creando nuevas condiciones ambientales y oportunidades para la evolución. Finalmente, hace unos 200.000 años, los primeros humanos aparecieron en África y comenzaron a migrar y colonizar el mundo. Desde entonces, la humanidad ha transformado el planeta de formas sin precedentes, desde la agricultura y la urbanización hasta la exploración espacial y la tecnología de la información. La historia del planeta Tierra es una historia de cambios constantes y de vida en evolución. A través de todo, la Tierra ha demostrado una capacidad impresionante para adaptarse y sobrevivir, y nos ha dejado con un legado único de belleza y diversidad biológica que debemos cuidar y proteger para las generaciones futuras.